Ok, listo. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar de hoy, cuyo título es Normatividad relacionada con la cadena de frío para laboratorios. Tenemos el gusto y el honor de estar hoy acompañados de la doctora Maribel. Ella es bacterióloga colombiana, es especialista en hematología, en alta gerencia, en sistemas integrados de gestión y también es mágister de gestión de calidad para instituciones de salud. Actualmente ella se desempeña como director general y consultor principal de GECA y también es asesora y consultora para todo el tema de acreditación de laboratorios clínicos con enfoque de riesgo y seguridad del paciente con base en las normas ISO 15189, ISO 9001 e ISO 17025. Entonces hoy el espacio es todo para ella. Esperamos aprender mucho, actualizarnos mucho. Este tema de cadena de frío es muy poca la información que se encuentra, por eso es tan importante estos espacios en los que podemos condensar la información que tenemos y compartirla con ustedes para que día a día nuestra labor sea más sencilla en este aspecto y también tengamos muchos más criterios pues para la escogencia de equipos que nos ayuden en este tema de cadena de frío y como ya Maribel nos lo va a explicar, pues esto es todo un conjunto de procesos, personas, productos, equipos que nos ayudan a mantener ese hilo invisible que es la cadena de frío, en este caso pues aplicada al laboratorio. Entonces Marí, todos tuyos, muchas gracias por su asistencia y bueno, esperemos pueden ir preguntando, vamos a ir a estar pendientes y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, entonces adelante Marí, muchas gracias a todos por asistir. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias Adri, muchas gracias Medical System por la invitación, además hablar de un tema, digamos que es un tema que todos sabemos, es un tema que todos manejamos, es un tema que nos vamos a sorprender después con el título porque la verdad es que no hay mucha normatividad, pero como siempre es un tema que debemos aprender a ver desde otro enfoque, el tema de la cadena de frío es un tema muy relevante frente a los resultados, frente a los reprocesos, frente a los reactivos y frente a muchas cosas que pasan en el laboratorio. Entonces pues muchas gracias a todos por aceptar la invitación, por estar acá, sé que no es una hora así como en la que fácilmente nos podamos conectar, así que agradezco infinitamente a todos los que se conectan y aceptan esas invitaciones. De todas maneras, de todas maneras saben que siempre dejo mis clases grabadas y si alguien quisiera después verla, ya con autorización de Medical System, miraremos si se puede compartir la clase para que ustedes puedan compartirla con sus compañeros o con quien guste. Entonces, como introducción, ustedes saben que soy una enamorada de hablar de la seguridad del paciente y de trabajar la seguridad del paciente en el entendido de que no se nos quede siendo solamente una frase dentro de nuestros papeles, una frase dentro de nuestro sistema, un requisito de la norma, y que no sea que en los laboratorios digan, sí, yo trabajo en seguridad del paciente, procuramos la seguridad del paciente y la política de calidad se nos quede con la seguridad del paciente escrita solamente. Ahora, hay otra cosa también súper importante y es que cuando nosotros hablamos de seguridad del paciente y nos vamos a ver en el contexto hospitalario, seguramente muchos de ustedes están en el contexto hospitalario, cuando vamos al contexto hospitalario, resulta que la seguridad del paciente se le queda a uno de las metas internacionales de la seguridad del paciente, ¿no? Y entonces, la correcta identificación del paciente, la comunicación efectiva, la seguridad en la medicación, la cirugía segura, la reducción de riesgo de infecciones y la reducción de daños al paciente por caídas, ¿no? En el entorno hospitalario, como que en mucho contexto se limita a eso. Y nosotros, puntualmente en México, con este acuerdo para implementar las acciones esenciales de seguridad del paciente, que por cierto, cambió hace unos poquitos meses, así que revísenla para quienes están en México. Entonces, empezamos y no, entonces ya hicimos seguridad del paciente porque implementamos las acciones esenciales. Pero resulta que las acciones esenciales tienen muchísimas cosas que, de alguna forma, son mucho más, ¿no? Esto es un pedacito, esto es el macro, lo que han hecho la Organización Mundial de la Salud, la Joint Commission y todos los países, para que los profesionales de la salud nos enfoquemos un poco y sobre todo que los países empiecen a trabajar en seguridad del paciente. Pero ya nosotros y ustedes, que son alumnos avanzados en calidad, ya sabemos que tenemos que trabajar la seguridad del paciente desde otra dinámica, ¿no? Que no nos podemos quedar solamente con este macro así, ¿no? Y la otra cosa importante que está muy de moda y son los dos temas de moda y que ojalá se queden de moda para siempre, seguridad del paciente y gestión de riesgos. Entonces, ¿qué pasa con la gestión de riesgos? Uno llega a los laboratorios y todo el mundo está sufriendo con la gestión de riesgos, ¿no? Y los que ya la están empezando a hacer, entonces, tienen unas matrices AMEF muy grandes de la preanalítica, de las analíticas, de la posanalítica. Y entonces, nos quedamos, por ejemplo, con matrices de riesgos en donde el riesgo es la punción doble del paciente, en donde el riesgo es una muestra hemolizada, en donde el riesgo es una muestra mal identificada. Que, de entrada, lo primero, pues, hay que reevaluar si esos son riesgos o son consecuencias ya de un riesgo materializado, ¿no? ¿Cuál es el real riesgo que hay en el sistema que permite que eso suceda, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Entonces, nos quedamos con unas matrices repetitivas, repetitivas, con unos riesgos que ya tenemos de alguna forma controlados, con unos riesgos que hemos gestionado, porque las organizaciones ya han entrenado a su gente, ya han dado capacitación, ya han hecho inducción, reinducción, los certificaron como fleotomistas, bueno, y todas esas cosas que hacemos nosotros en el laboratorio, ¿no? Pero resulta que qué pasa adicional a eso, que a veces hay riesgos que se nos quedan por ahí escondidos, ¿no? Por ejemplo, uno dice el control de calidad que no tiene una matriz conmutable. Eso es un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en un resultado de control de calidad asociado a que me da un reporte que no es totalmente conmutable con lo que está pasando con los pacientes, ¿no? Entonces, miren que es importante que nosotros este tema en la gestión del riesgo lo aterricemos y lo desmenucemos un poquito más de manera objetiva y no llenando matrices por llenar. Yo sé que hay auditores a los que les gusta que nosotros tengamos y lleguen las auditorías y les presentemos un montón de matrices, pero la verdad es que si yo soy un buen auditor, permítanme un segundo que ustedes no se imaginan que tengo todavía aquí un montón de personas diciéndome que por favor les comparta el link. Como buenos mexicanos, colombianos, latinoamericanos, dejamos para la última y hoy no tengo asistente, entonces me toca a mí. Entonces, miren que es importante que nosotros desmenucemos esa gestión de riesgos, ¿no? Que nosotros podamos de alguna forma hacerla más finita, ¿no? Y entonces hoy vamos a ver cómo todo lo que pasa con la cadena de frío tiene algunos puntos críticos importantes que de pronto se nos han pasado y que sí pueden ser un riesgo y que cuando nosotros estamos revisando los resultados, cuando estamos mirando las muestras, los resultados que no coinciden en las muestras, cuando estamos mirando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la pérdida de estabilidad, los reactivos, a veces uno llega a los laboratorios y dice, no, lo que pasa es que este reactivo solo es estable de semanas. Después de la tercera ya no sirve. Y entonces, ¿será el reactivo o será que es que el mecanismo en que yo lo estoy almacenando está haciendo que él pierda la estabilidad, ¿no? Porque él está hecho de manufactura para estar en unas condiciones, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo está este tema que vamos a hablar hoy de la cadena de frío, que realmente es muy cortico el tiempo de lo que vamos a compartir. Nos puede dar unas lucecitas de cómo optimizar y cómo reducir otros riesgos que normalmente tenemos dentro de nuestros procesos, ¿listo? Entonces, no solamente hacer matrices de riesgos. Miren que les puse por acá toda la nueva iconografía. Bueno, que ya no es nueva la iconografía asociada al sistema globalmente armonizado, solo para recordarles que no se les olvide también que todo el tema de la identificación y de todas las infografías han cambiado para que revisen sus almacenes y revisen sus neveras donde tienen almacenados sus reactivos. Listo. Entonces, esos dos temas son así como esa moda que tenemos. Entonces, la cadena de frío también combina con eso y combina perfectísimamente. Cuando nosotros hablamos de la cadena de frío, me llamó mucho la atención y tengo que admitirles que es un tema en el que yo no había profundizado tanto que además todos lo hacemos de manera mecánica y que hemos perdido de vista cosas muy importantes. Entonces, cuando uno va a buscar la definición, lo primero que pasa es que vas a buscar la cadena de frío en el laboratorio clínico como tal y no encuentras nada. Cuando tú vas a encontrar en cadena de frío, por acá tengo un título que quise guardar, es la cadena de frío para todo lo que tiene que ver con manufactura, laboratorio analítico, laboratorio microbiológico, laboratorio de alimentos. Entonces, vacunas es el rey de la cadena de frío, ¿no? Entonces, pero en laboratorio clínico no hay mayor información. No hay una definición que se pudiera ajustar. Además, hay como dos o tres definiciones formales en la OMS, en algunos documentos de muy buen nivel, pero no había una que a mí me convencía. Entonces, yo le decía a Adri, yo traté de consolidar, porque es que ¿qué es la cadena de frío? La cadena de frío son todas las normas, recomendaciones, guías, orientaciones, los lineamientos, los procedimientos que también ya están hechos internacionalmente y que dan algunas recomendaciones que nos definen y nos dan una guía de cómo hacer un adecuado manejo de la temperatura, ¿de qué? Pues de lo que considere, ¿no? Ni solo las unidades de los bancos de sangre, ni solo las vacunas, sino cualquier producto, insumo, muestra, y eso es nuestro contexto, porque si nos vamos más allá, alimento, bebida, todo lo que en algún momento pudiera garantizar o requerir un transporte y un almacenamiento y una manipulación en ciertas condiciones de temperatura, ¿no? Entonces, además, la cadena de frío incluye todas las fases del ciclo de vida de un producto, entonces desde la producción y en algunos casos hasta su disposición final o hasta su conservación, como nos pasa con las muestras, ¿no? Entonces, miren que es muy importante que nosotros pudiéramos de alguna forma trabajar y estandarizar y entender que ese ciclo, esa cadena de frío no es responsabilidad solamente del fabricante y del productor, ¿no? Que esa cadena de frío está muy relacionada y puede ser más importante en algunas organizaciones dependiendo de la ubicación geográfica, dependiendo del área donde se encuentre, el país, las condiciones en las que deben llegar los reactivos y demás, ¿no? Entonces, incluye la cadena de frío todo esto. Entonces, miren que además incluye todo lo que nosotros hacemos, no es solamente lo que está establecido y está alineado. Las rutas de temperatura, las rutas frías de los productos, al igual que los productos mismos, tienen una fase premercado y tienen una fase postmercado. Cuando hablamos de la fase premercado, es como hablar de la fase premercado en el diseño y en la elaboración de los productos, ¿no? El fabricante, gracias a Dios, tiene un alto requerimiento normativo para poder validar y sacar sus productos al mercado. Entonces, él, desde la producción, almacenamiento y todo lo demás, tiene que garantizar, porque los organismos de vigilancia, sí, sobre los fabricantes están muchísimo más pendientes. Entonces, él se encarga de la cadena de frío toda la fase premercado. Y hay una parte que es, perdón, tengo una persona, Entonces, tenemos una fase premercado que ya está cubierta. Entonces, tenemos una fase intermedia que es toda la fase de distribución, de comercialización, en donde también afortunadamente los gobiernos hacen un trabajo muy fuerte en verificar las cámaras en los aeropuertos. Y, bueno, ahí hay, digamos, unos mecanismos de vigilancia que funcionan de una manera más robusta. Y, bueno, entonces hay otra partecita que tiene sus riesgos, pero que ahí está, ¿no? Y que está de alguna forma, está de alguna forma un poco más vigilada o con los alineamientos más claros. Si nosotros vemos el banco de sangre, pues, no, ahí sí está escrito todo lo que ellos tienen que hacer. Pero para nosotros no tanto, ¿no? Entonces, después de que pasa todo esto de los almacenes y todo lo demás, viene la fase postmercado. Y entonces ahí ya es cuando empieza a llegarnos a nosotros el producto. Y entonces ahí viene el proveedor, el distribuidor, el almacenamiento temporal, todo lo demás, que de alguna forma puede estar relativamente cuidado si es que nuestros organismos de vigilancia hicieran las supervisiones estrictas. Sin embargo, creo yo que los distribuidores hacen un gran trabajo en tratar de cuidar los productos porque es su imagen. Y luego llega la parte final, ¿no? Y es que llegan al laboratorio. Llegan a nuestros laboratorios y entonces ahí nosotros, desde el desempaque de los reactivos, desde el asegurarnos que llegaron en las temperaturas correctas, desde el tener los equipos adecuados para poder hacer esta recepción, este almacenamiento y sobre todo conservar también durante el uso porque durante el uso es probablemente el tiempo en el que más están los reactivos por fuera de las condiciones requeridas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros garanticemos y tratemos de asegurar esas condiciones, digamos, en la medida de lo posible. Entonces, vamos a ir viendo un poquito qué es ese en la medida de lo posible. Para no perder el contexto de las normas y eso, porque saben que como que trato de alinearme, entonces, bueno, partes interesadas y componentes de esta cadena de frío. Entonces, digamos que hay unas partes interesadas importantes en esta cadena de frío que, pues, son de alguna forma el productor, los transportistas, los almacenistas, nosotros. Y cuando hablamos de productor y ahí se me perdió, se me faltó alguien que es el distribuidor o comercializador de los reactivos, que todos ellos juegan un papel importante y tienen algo que ver en ese proceso. Cuando hablamos de una parte interesada, estamos hablando de alguien que puede afectar mi proceso o que yo puedo afectar su proceso de alguna forma con mi actividad, ¿no? Entonces, si yo manejo mal el producto, pues, voy a afectar al proveedor. Si yo produjo mal el producto, voy a afectar al cliente, al paciente. Entonces, esto es una cadenita en donde todos estamos y todos tenemos que ver ahí, ¿no? ¿Se acuerdan siempre que cuando hablamos de seguridad del paciente, metemos al paciente en una cadena y yo siempre digo, la jalamos y se rompe por el eslabón más débil? Y muchas veces, ese eslabón más débil somos nosotros con las malas prácticas que pudiéramos tener en el laboratorio, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa es importante? ¿Qué recursos requiere esta cadena de frío? Pues, tres fundamentales. El recurso humano, sin el cual no pasaría nada, ni bueno ni malo. Todo lo que es el recurso material, pero también el recurso financiero. Son las tres cosas que hacen que nosotros podamos garantizar una adecuada cadena de frío. Y el recurso humano tiene un papel muy importante porque a veces todo lo que está asociado a la cadena de frío se nos convierte en una tarea a la que no le damos tanto sentido, ¿no? Miren que, y lo pensaba yo, y lo pensaba yo, desde el mismo ejercicio de cómo hacemos las verificaciones de temperatura, ¿no? Nosotros pasamos para las verificaciones de temperatura, por ejemplo, uno va a los laboratorios y lo que encuentra es que pasa y escriben el número y muchas veces ni revisan si hubo algún cambio, si el termómetro midió temperaturas, una temperatura que no era. O a veces uno pregunta, ah, no, es que le tocaba a fulanito y tal. Pero no es de quién le tocaba, es que si yo soy el que revisa las pruebas, el que las firma, pues también tengo que estar enterado de eso que pasa con ese refrigerador, con esas temperaturas. Entonces es muy importante que nosotros, digamos, que entendamos un poquito y hagamos conciencia. Una cosa es ir a hacer de manera mecánica un registro de temperatura y otra cosa es ser consciente de la relevancia que eso tiene, ¿no? De que sí, de que tengo que estar pendiente, de que tengo que entender qué es lo que estoy haciendo, porque me gasta el mismo tiempo, pero cuando lo hago en conciencia, pues voy a tener un nivel diferente de compromiso con eso que estoy haciendo, ¿no? Entonces, les decía yo que, bueno, de entrada los productos son esa parte fundamental que nosotros estamos cuidando y esos productos, pues pueden ser desde una muestra hasta el reactivo, todo lo que dentro de esa nevera nosotros cuidamos, ¿no? Los equipos de refrigeración, que vamos a ver que, pues, si usamos el adecuado, no usamos el adecuado, si lo manejamos adecuadamente o por lo menos, si tenemos la conciencia del riesgo que tiene, el equipo que estamos utilizando, porque eso es importante también saber. Luego, también hacemos otra parte que es todo el monitoreo, la medición, entonces también el saber si realmente estos equipos con los que estamos haciendo las mediciones y el monitoreo son los adecuados y no solo si son los adecuados, porque probablemente muchos te servirán y no tienen mayores requisitos, sin embargo, sí necesitamos saber la veracidad de esa medida, si está funcionando correctamente, si está verificado, si estamos haciendo el registro correctamente, ¿no? Entonces, miren que hay mucho que yo tengo que ver ahí, que viene todo dentro de los modelos de calidad y que podríamos, como siempre, hacer clases muy largas de todos estos temas. Luego viene otra cosa muy importante, que es el marco normativo y la legislación, y resulta que es muy fácil en unas áreas decir, no, es que la ley me pide que haga esto, pero resulta que en relación con la cadena de frío, para nosotros, laboratorios clínicos, revisar o encontrar qué es lo que nos pide la ley, no está tan fácil. ¿Por qué? Porque no hay tanta legislación. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, entonces no hay un marco normativo tan estricto que nos aplique a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues apegarnos a lo que hay en otros contextos o ver lo que las normas de uso voluntario piden que haga, ¿no? Ahora, otra cosa súper importante que condiciona este manejo en la cadena de frío, pues tiene que ver con todos los procedimientos, recomendaciones, instrucciones que nos da el fabricante para el manejo de los productos, ¿no? Y no solo de los productos, sino también de los equipos, ¿no? De cómo funcionan, de cómo se deben mantener, de qué es lo que se debe hacer, porque es aquí donde vamos a encontrar ese marco de cómo conservar esa cadena de frío de manera equa. Cuando nosotros tenemos inconvenientes con nuestra cadena de frío, pues lo primero que se va a afectar es lo que tenemos ahí guardado. Y en nuestro caso, podríamos decir que de manera general, pues los reactivos y las muestras. ¿Cómo? Pues digamos que dependerá de qué sea lo que estemos nosotros almacenando o para qué, ¿no? Hay muchos productos que son termolábiles y que digamos que dependiendo, yo creo que ni siquiera se conoce totalmente la respuesta de muchos analitos, de muchas moléculas, de muchas sustancias que están tanto dentro de las muestras como algunas dentro de los reactivos al llegar a determinadas temperaturas o a estar en determinados tiempos, ¿no? Entonces, por fuera de la temperatura adecuada. Entonces, es importante que nosotros de alguna forma tengamos claro que cuando un reactivo pierde su cadena de frío, cuando sale de esta especificación, pues puede haber muchas afectaciones, ¿no? Puede perder la propiedad de reaccionar de la manera que estaba determinada por el fabricante por la que él validó. Sin embargo, es muy claro y no debemos perder de vista que siempre los fabricantes hacen unas validaciones, unas pruebas de estabilidad y, bueno, ellos se aseguran en la medida en que les es posible de que nosotros en los laboratorios hagamos el proceso de manera correcta y tienen algo que se llaman los usos erróneos razonablemente previsibles. Es como aquellos errores que aunque son como muy tondos, valga la redundancia, pasan, ¿no? Y entonces, en todo lo que es gestión de riesgos que tiene un contexto muy especial para los productores, ellos hacen todo este proceso y en las validaciones y verifican la estabilidad y demás, pero cuando ya el producto está por fuera del mercado y llega a nuestras organizaciones y pueden pasar diferentes cosas en diferentes momentos, en diferentes temperaturas, pues el producto puede perder las propiedades de reacción, puede perder la estabilidad, puede inactivarse algunas de sus componentes, ¿no? Puede ya no ser tan efectivo como era, ya no hacer el diagnóstico correcto, ya no tener la suficiente precisión y ahí tenemos un riesgo importante que era lo que les decía al inicio que nosotros tenemos controles de calidad que son, que deberían ser conmutables al 100%, es decir, que deberían reflejarnos al 100% lo que pasa en el paciente, ¿no? Que fuera el fiel reflejo, pero la verdad es que es muy difícil y yo creo que es casi imposible tener controles de matriz 100% humanos con un valor establecido perfectamente caracterizados porque no daría la estabilidad, no pasarían todas las pruebas que un control tiene que pasar, entonces los controles casi todos son de matrices mezcladas, mixtas, humanas, bobinas o varias mezclas adicional a eso, adicionadas con otras sustancias, algunos tienen estabilizantes, algunos tienen otras moléculas puras adicionadas, sustancias puras, acidad sódica y bueno, todos otros componentes que de alguna forma también hacen que pueda tener una interacción diferente el control a lo que tiene la muestra con el reactivo y que de alguna forma exista el riesgo también ahí de que los resultados puedan dar diferentes en los pacientes, ¿no? Y claro, todo eso varía con los resultados, con la presentación, con los volúmenes y tiene muchos factores de riesgo que hacen que se nos pueda pasar, ¿no? Que cuando nosotros vemos algún desempeño, cuando vemos que algún, que a veces decimos, no, pero yo reprocesé y está bien, pero es que muchas veces solo reproceso el resultado que yo tuve con el mismo resultado que yo tuve y pues, sí, está bien, pues es que es el único equipo y el único reactivo que tienes, ¿no? O cambias el lote o cambias el frasco, pero pues si todo lo has almacenado, pues puede que esté por ese lado el inconveniente, ¿no? Entonces, miren que todos esos son cositas que a veces perdemos de vista, ¿no? El umbral de temperatura, el tiempo de exposición que tienen los reactivos, cuánto tiempo se quedan por fuera, cuánto tiempo están expuestos a otras temperaturas y claro, también eso tiene que ver con en qué ciudad vives y cuál es tu entorno en términos de temperatura. Cuando hablábamos y además revisábamos el tema de la normatividad, pues como les decía, la verdad es que, sí, en todos los países hay normas, hay decretos para el mantenimiento, para la conservación de las vacunas, para los alimentos, para, bueno, para muchas cosas, pero para los reactivos en el laboratorio clínico, no, ¿no? No hay una norma puntual que diga el laboratorio debe tener un refrigerador que cumpla con esto, 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 como si lo hay en banco de sangre, ¿no? Que hasta la misma OMS da hasta unos equipos recomendados y todo lo demás. Entonces nosotros lo que hacemos es cumplir lo que en teoría piden las normas y más, más que las nacionales porque, porque dice el equipo debe estar, el laboratorio debe estar dotado con el equipo necesario para garantizar la estabilidad de las muestras y de los reactivos. Entonces, revisando los otros modelos de calidad, miren que el CAP, Joint Commission y las mismas normas ISO, pues coinciden todas en lo mismo. Cuando las vamos a revisar, realmente terminamos en que la normatividad es muy parecida en que nos dice, bueno, el laboratorio debe tener los equipos adecuados, pero se queda en equipos adecuados, no te dice otras características, no te dice nada más, sino equipos adecuados y aliniese a lo que venga el fabricante y a veces nosotros decimos, bueno, un equipo, necesito una nevera que mantenga mis reactivos de 2 a 8, pues compro una nevera, un refrigerador, perdón por el término, a veces todavía no tengo claro cómo es que le decimos en México si refrigerador o nevera, pero me refiero al refri que mantiene de 2 a 8, ¿no? O necesito un congelador, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues una nevera es una nevera y un congelador es un congelador y compramos el que nos parezca más bonito, el que parezca más estético, el que tenga mejor precio, el que el proveedor mejor me recomiende, ¿no? Digamos que hacemos como una selección a veces y unos criterios muy claros de que también es un equipo de laboratorio, que eso no es solo un instrumento allá donde se guarda, sino que también hace parte de los equipos de la dotación que el laboratorio tiene y que tiene debiera tener requisitos importantes a la hora de ser seleccionados. Luego las normas dicen, bueno, cuando tiene el equipo adecuado, entonces por favor incluyan el programa de mantenimiento. El programa de mantenimiento realmente tienes las neveras de mantenimiento, ¿qué mantenimiento le haces? ¿Quién le hace el mantenimiento? ¿Con qué equipo? Para que tú puedas garantizar que eso que está pasando ahí realmente está bien evaluado y es bien medido y los resultados son, ¿no? Y también dice, bueno, además debe ser un monitoreo de temperatura, ¿no? Entonces, ok, haga el monitoreo de temperatura. Además las normas ni siquiera a veces dicen temperatura, dice el laboratorio debe medir las condiciones que considere relevantes para la labor que hace, ¿no? O algo así, o que afecten el producto o servicio que da. Entonces, algunos hacen una matriz de riesgo y dicen, ok, yo tengo que medir temperatura, humedad, unos tienen, otros miden iluminación, otros miden ruido, dependerá de cada uno, ¿no? Y algunos todavía preguntan, Mari, y yo tengo que medir la temperatura y la humedad ambiental y yo tengo que medir la humedad en tal contexto, ¿no? Entonces, es muy importante que realmente esos procesos de establecer las mediciones y determinar qué es lo que yo debo medir, pues se acorde a mi organización, al riesgo, a las pruebas que hago en general, ¿no? El CAP, dentro de estos estándares, el CAP sí tiene y establece como más puntualmente pues los requisitos, digamos que no requisitos salidos o diferentes, pero sí es más claro y un poco más puntual a la hora de definir lo que se debiera hacer, habla de, del monitoreo, de las mediciones que se debe hacer por lo menos una vez al día, que puede ser manual, que puede ser automatizada, que preferencia esté acompañada de un gráfico que le permita al laboratorio identificar esas variaciones, que si es posible o si es pertinente dependiendo del tipo de equipo que tengas, utiliza termómetros de máximos y mínimos, ¿no? Y tiene un poquito más de exigencia, pero tampoco es que se salga de lo que todos hacemos, ¿no? Que se registren los eventos, entonces que se escriba cuando de alguna manera no se cumple con el valor que se espera en la medición, ¿no? O que se registre cuando hay eventos inesperados o riesgos materializados, se fue la luz, se dañó el refrigerador, todo lo que se quedó por fuera de mantenimiento y alguna cosa le pasó, o sea, todo esto que nos puede haber pasado o que nos pudiera pasar en cualquier momento se ha registrado y se ha gestionado como tal, ¿no? Pero ¿qué es lo que uno encuentra en el laboratorio? Que se le solvida medir la temperatura y pues tampoco se toman la molestia de mirar el registro, de pronto en esa noche se fue la luz o lo que sea, entonces digamos que de alguna forma es importante que nosotros también empecemos a ser conscientes del valor que tiene que hacemos, ¿no? Que lo empecemos a registrar correctamente, que lo empecemos a analizar correctamente y entendamos que tiene un valor importante agregado para el proceso y que como tal debemos tratarlo, que no es solamente registrarlo o asomarme y mirar, ay no, está por debajo pero lo voy a dejar así, ¿no? O lo escribo y ay no, para que no me pongan a hacer acciones correctivas lo voy a dejar así, ¿no? Entonces, este es el ejercicio de cambiar la conciencia frente a eso que estamos haciendo con esas mediciones, ¿no? Ahora, todo este proceso es bonito y lindo y tiene unos puntos críticos importantes, ¿no? Tanto como les decía con los instrumentos de medición y todo lo demás pero también a la hora de ya tener implementado y de trabajar en el laboratorio. El tema es la recepción de los reactivos y de tener un proceso estandarizado para recibirlos, para desempacarlos, para monitorear la temperatura cuando llegan, ¿no? Para tener equipos, para tener unos equipos adecuados que me permitan monitorear esas condiciones y ese desempeño y ese funcionamiento de los analizadores de los refrigeradores o de los equipos en los que guardo las muestras cualquiera que este sea, digamos que requiere que tú tengas un procedimiento, un protocolo, un lineamiento establecido, así sea en un video en donde expliques cómo se debe hacer, cuál es la frecuencia, cuál es la periodicidad, qué es lo que yo debo revisar de ese equipo y máxime cuando tu equipo no tiene todas las herramientas que te faciliten hacerlo. Hoy encontramos equipos que ya tienen todos un súper inteligente así que yo ya solamente tengo que estar pendiente de escuchar o oír o ver la alarma porque el todo me está indicando hasta si lo dejaron un poquito abierto, si lo dejaron mal la puerta no dio, si se bajó la temperatura, si se subió, si la temperatura en el exterior está baja o alta, ya ellos me dicen todo, pero como no todos tenemos esos todavía, entonces es importante que yo tenga claro qué es lo que tengo que hacer. Otra cosa súper importante es que seamos muy conscientes de tener los instrumentos de medición, lo que les decía los termómetros, el hidrómetro, calibrado, verificado con una resolución adecuada que me permita hacer el seguimiento y monitorear realmente las concentras, las temperaturas que son adecuadas y miren que hay un tema importante aquí que no creo que nos den tiempo para hablar, pero miren que en la última versión de la 15189 se habla que el laboratorio tiene que asegurar o verificar la idoneidad de los equipos que utiliza para el transporte de muestras y que usamos para transportar las muestras neveras, de cuáles, de unicel, de unicel, como le llamemos y estas neveras, pues, qué significa verificar la idoneidad, ¿no? es asegurarnos de que son adecuados, ¿no? Entonces, ¿cómo haces un protocolo para verificar esas temperaturas, para verificar que ese equipo funcione, esa neverita así de chiquita que usas, que las muestras en cualquiera que sea el lugar que lo pongas, va a tener la misma temperatura, que si colocas el hielo de esta forma funciona, que si te demoras una hora, dos horas o tres horas funciona, ¿no? Entonces, miren que hay muchas cositas que las normas me dicen en una palabra, asegurar la idoneidad y eso implica que yo haga varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, entonces, todo lo que tiene que ver con los instrumentos de medición, garantizarlo, ser conscientes del manejo del tiempo, miren que se los cuento porque yo, al igual que muchos de ustedes, también trabajé en el laboratorio y a mí no se me olvida que cuando uno está trabajando de pronto saca los reactivos y se los quedaron encima del escritorio y luego sale y se va o del mesón de trabajo y sale, se va a hacer algo y dice que se demoró por allá y cuando volvió el reactivo estuvo media hora por fuera, ¿no? Y si bien es cierto él tiene una tolerancia y no es que se deterioren mirándolos, sí es importante que si eso me pasa una vez, dos veces, tres veces, pues el reactivo va a empezar a perder estabilidad y entonces después estamos peleando con la casa comercial, con el proveedor, con los controles, con todo el mundo y teniendo problemas con los resultados, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver esto con el uso de la conservación es importante y otra cosa súper importante es el tipo de refrigerador. ¿Qué tipo de refrigerador? Colóquenme ahí en el chat que me gustaría leerlos. ¿Qué tipo de refrigerador tienes en tu laboratorio? Este primero que es el doméstico, este segundo que es el industrial o este tercero que es uno médico o clínico. ¿Qué tipo de refrigerador tienen? Cuéntenme ahí, tranquilos que yo no le cuento a nadie. No lo va a leer nadie sino yo, así que yo no le cuento a nadie. Porque yo he ido a muchas auditorías, conozco muchos laboratorios en donde tienen refrigeradores domésticos y el refrigerador doméstico está hecho para que guardemos las verduras, los vegetales, la comida, las bebidas, otros tienen refrigeradores industriales que ya están hechos para conservar otro tipo de productos pero que no tienen unas condiciones clínicas y miren que en ISO se creó un grupo técnico que espérenme que por acá ya tengo la copia porque no lo conocía, se llama el GT, el Comité Técnico 315 que trabaja todo lo que es cadena de frío en la distribución pero tiene una nota así de grande al final, un párrafo en donde dice en el alcance no está todo lo que tiene que ver con equipos con reactivos con muestras con nada clínico entonces miren cómo es de diferente que la misma hizo hizo una norma diferente está haciendo porque no ha salido pero están haciendo varias normas y dice pero ojo esto aplica para la entrega de productos que dan refrigerados pero que no son médicos ni clínicos porque tienen una condición diferente entonces por ahí me da alguien que me dice de todo un poco o sea tienes uno doméstico uno industrial y uno clínico bueno pero ya tienes uno clínico ya puedes ir migrando a los otros fácilmente entonces Amarilis me dice que cuartos fríos sí además tienen un laboratorio maravilloso en Dominicana qué lindos entonces miren que esto es importante cuál de estos tengo porque estos tienen diferencias y esas diferencias son vitales a la hora de los resultados oceana y de tener todo lo que de todo lo que tenemos entonces miren que existen congeladores ultra bajos que son para la conservación de temperaturas muy bajas en congelación para todas las cerotecas de las de las instituciones entonces se sigue conectando gente qué chévere listo también tenemos congeladores de laboratorio los que conocemos normalmente a menos 20 que manejamos todos refrigeradores de laboratorio normalitos que pueden ser refrigeradores ciegos que vienen totalmente tapaditos con toda la puerta metálica pues para aquellos laboratorios en donde tienen que conservar algunos reactivos protegidos de la luz y los que tienen las puertas de cristal para conservar reactivos normales que no necesitan estar protegidos de la luz y entonces pero las puertas son de cristal o son de vidrio qué diferencia tienen técnicamente tienen diferencias las dos entonces es importante que yo conozca qué es lo que tiene mi equipo mi reactivo cómo funciona cómo está hecho y las mismas cajas de transporte de muestras en donde compañías como Medical tienen una gran cantidad de productos específicos para banco de sangre para laboratorio y todo lo demás y valga la parte comercial ustedes saben que nunca hago parte comercial pero esta charla es una invitación de ellos y olvidé decir el conflicto de intereses pero claro una campa muy amplia de productos específicos para el laboratorio para banco de sangre bueno y para muchas cosas pero en nuestro tema es el laboratorio entonces miren que es muy importante entonces que yo no pierda de vista que cuando yo tengo un laboratorio pues todo lo tengo que trabajar con ese enfoque no es que yo me siento a elegir solamente el equipo de matología de química no tengo que entender que mis muestras pasan por todos lados y que nada saco yo con tener una preanalítica preciosa una posanalítica preciosa un proceso técnico maravilloso pero si donde estoy guardando las muestras y estoy guardando los reactivos no tienen el nivel de calidad que tiene todo lo demás pues es importante que yo reevalube cómo estoy haciendo eso entonces esta selección de los equipos en el laboratorio debiera también tener en cuenta o incluir equipos como nuestros refrigeradores de alguna forma que tengan que ustedes incluyan en estos criterios de aceptación unos criterios que les garanticen la fiabilidad de los instrumentos la eficiencia la idoneidad la adecuación para lo que ustedes lo van a utilizar como todo tiene un uso previsto entonces algo que esté realmente desarrollado para conservar las características que son importantes para nosotros ¿no? ¿qué es importante? bueno comprar equipos que se ajusten a los rangos de temperatura que ustedes requieren también al tamaño también al diseño y claro que sean lindos y miren la verdad están muy lindos ¿quién no quiere uno de esos así? adornando su laboratorio adicionalmente darle muy buen servicio porque están muy bonitos son estéticos entonces eso también es importante claro también son importantes factores económicos financieros técnicos ¿no? y súper importante pues cómo me ayuda a monitorear porque miren cuántos de ustedes no han tenido no conformidad si están aquí los acreditados porque uno llega y les encuentra que no monitorearon la temperatura que los registros no estaban bien llenos o que no funcionaron correctamente y no levantaron la no conformidad entonces si yo tengo un instrumento que me ayuda a estandarizar y a reducir el trabajo que tengo que hacer en esto mucho más que me reduce errores que me reduce fallas que me notifica las alertas ¿no? que cuando falla me avisa que no requiere que todos los químicos estén todo el día ahí revisando sino que además una pantalla así un display que me muestra la temperatura y que yo paso todo el día y que fácilmente ya estoy acostumbrado además a estarla revisando periódicamente como barrera de seguridad inclusive si fuera necesario si tiene señales acústicas si tiene señales visuales entonces miren que son una serie de factores súper importantes si hacen escarchas si no hacen escarchas si la temperatura se mantiene de manera constante además un refrigerador que no te toque tener un medidor de temperatura en el nivel de arriba uno en la mitad y otro abajo para garantizar que la temperatura es estable que es adecuada en todos los niveles en todas las áreas del equipo para conservar las muestras o los controles aún más si es que tienen controles conservados y reactivos ni se diga también hay requisitos importantes que pueden servir en algunos tipos de laboratorios miren que cuando nosotros hablamos del biorriesgo y cuando hablamos en las normas ISO y ahora que la 15189 nos manda a revisar las otras normas complementarias y apoyarnos en ellas para la implementación cuando nos habla del riesgo biológico el biorriesgo pues habla también de los niveles como los permisos o la confiabilidad que pueden tener las personas para ciertos tipos de organizaciones si tú trabajas en una institución nacional de referencia en donde trabajas cepas que son altamente patógenas o que algo tiene que estar bajo llave pues muchas veces estos refrigeradores o estos ultracongeladores deben tener esas herramientas que te permitan dar ese nivel de seguridad claro eso no pasa en todos los laboratorios pero hay algunos laboratorios en donde sí y si tu equipo lo tiene pues muchísimo mejor que sea fácil de limpiar que sea de un material que sea limpio que no sea poroso que no se oxide con la humedad fácilmente porque genera más bacterias que puede haber contaminación puede ser miren que puede puede ser un foco de contaminación que a veces uno no se da cuenta el mismo refrigerador que tenga iluminación interna pero una iluminación que no cambie la temperatura interna que no genere calor que tenga un mecanismo que le permita garantizar el flujo de aire de manera constante miren que los refrigeradores o son de flujo de aire horizontal o de flujo de aire vertical y si es horizontal normalmente va hacia abajo y entonces si tú tienes todo el refri lleno cada vez que el aire va bajando se va estrellando con las cajas y el que pasa es uno entonces la temperatura arriba será una y la temperatura abajo será otra mientras que cuando tienes un refri que tiene el aire de manera horizontal pues cada espacio o todo el refrigerador va a tener circulación y no va a haber tantas variaciones de temperatura entonces miren que son muchas cosas importantes si tienen ruedas si se pueden mover fácilmente dependerá de para que lo utilices entonces miren que es importante también pensar que este equipo también requiere unos criterios de selección que les permitan a ustedes definir si es o no el adecuado para lo que ustedes necesitan y hay muchos factores diferenciadores hay aislamiento adecuado la autonomía frigorífica que así como cuando hablamos de la autonomía que tienen que le da el no break a los equipos en el laboratorio uno dice si se va la luz el equipo no se apaga porque el no break le da una autonomía de 40 minutos lo cual en la vida real creo que no se cumple mucho pero algunas veces sí pero entonces con el refrigerador pasa lo mismo se va la luz hay una contingencia cuánto tiempo tiene la autonomía frigorífica cuánto tiempo mantiene su temperatura de manera uniforme cuánto tiempo podemos confiar o esperar hasta que o dejar el reactivo ahí o poner tener unos unas barreras unos planes de contingencia diseñados que impliquen no abrir por ejemplo las puertas o bueno todo lo que puede pasar dentro del laboratorio cuando esto sucede lo del ventilador que ya les explicaba cuáles son los mecanismos que tienen para la vigilancia la temperatura en qué momentos cómo funcionan el revestimiento interior de la cámara de almacenamiento cómo es qué material es si es resistente o no que eso también tiene relevancia si uno lo piensa desde diferentes puntos a veces no dicen no pero si es plástico o es acero o metal pues es igual pero no siempre es igual ¿no? ¿qué más? la rápida recuperación térmica claro se abre la puerta se deja abierta y se cierra entonces cuánta temperatura la pierde y qué tan rápido la recupera o si se fue la luz entonces qué tanto se recupera rápidamente el nivel de temperatura otra vez también ver si son equipos sostenibles y sustentables ¿no? y la sostenibilidad de todo punto de vista ¿no? financiero y lo demás porque por supuesto que es importante sustentable si tiene reducciones de los emisiones que generan ¿no? si tiene un alto o un bajo consumo energético porque puede ser que solo con lo que se ahorran de luz puedan subsanar lo que pareciera un costo alto fíjense que hace unos días estoy haciendo una oficina porque ya tengo ya tengo casita en México entonces estoy organizando mi oficina y para mi proyecto explica el control de calidad entonces le dije a la arquitecta yo voy a necesitar más adelante un refri en este lugar y entonces me dice uy madre pero necesito entonces que me dé las especificaciones porque necesitamos colocar luz de 220 eso consume esos refrigeradores consumen un montón no sé qué yo estaba diciendo entonces ya me puse a mirar las especificaciones y realmente no son tan así porque ya también los equipos han cambiado entonces a veces ella me decía no y además debe subir muchísimo el consumo de la luz y yo dije uy Dios mío pero no resulta que no se sube tanto resulta que compensa comprar un buen equipo diseñado para lo que yo realmente lo necesito tiene sentido y sí aporta valor ¿no? entonces es importante ver el tema de la eficiencia energética de los costos operativos nada más cuánto le vale unas dos o tres no conformidades durante unos añitos para contestarlas la gente en la pelea con todo el mundo para que hagan el proceso bien entonces ahí vamos sumando los ahorros ¿no? y también que funcione adecuadamente en zonas en donde las temperaturas ambientes son temperaturas muy altas ¿no? entonces miren que hay muchas variables a tener cuando nosotros estamos hablando de los refrigeradores domésticos que muchos laboratorios todavía tienen versus los laboratorios médicos pues tienen unas diferencias importantes ¿no? el número de sensores de temperatura varía mucho menos en los refrigeradores domésticos porque no los necesitan a tres o más dos o tres en los refrigeradores médicos el tipo de compresor que puede tener el uno o el otro también es diferente ¿no? y eso tiene que ver con el sobre enfriamiento la congelación que se da los productos que no que de alguna forma no son no debiera suceder las alarmas normalmente los refrigeradores domésticos no tienen alarmas o cuando tienen alarmas tienen alarmas solamente para por sobrecalentamiento ¿no? pero no tanto por bajas de temperatura en cambio los refrigeradores médicos sí también digamos que los refrigeradores médicos te dan alarmas por muchas otras fallas ¿no? la puerta el condensador el nivel de corriente muchas cosas que ellos sí están diseñados para notificarte ¿no? la visualización digital electrónica de la información relevante que pues en los refrigeradores por modernos que sean pues no son no son tanto y sobre todo también muy importante el cumplimiento normativo el soporte de calidad y de respaldo que tienes cuando compras un equipo que es adecuado ¿no? y miren que esto nos pasa a todos y ustedes lo saben o sea hace unos días trabajaba con una amiga en su protocolo y me decía Mari cuando yo hice esto realmente cuando me senté a escribir a analizar los reactivos que estaba comprando realmente me di cuenta que había reactivos que estaba usando que no tenía sentido que los estuviera usando y que los cambiaba por uno y por otro cada mes y eso no estaba bien porque ahora entiendo cuál era el impacto en calidad que eso tenía entonces miren que tener algo que me dé un respaldo en tema desde el diseño de la fábrica de su modelo también es importante porque de alguna forma pues para quienes creemos en en las normas y creemos en los modelos de calidad pues sabemos que si bien es cierto un modelo de calidad y una norma no te garantiza que todo sea perfecto porque el error existe y está como un fantasma por ahí todo el tiempo si es importante tener en cuenta que 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 de verdad de verdad aporta y miren que se acuerdan en el webinar que hicimos la vez pasada de error médico cuando yo le preguntaba al doctor Javier que si ellos creían y que si ellos confiaban en un laboratorio que tenía una certificación una acreditación y él me contestó claro Mari nosotros no sabemos mucho de eso pero sabemos que quien lo ha hecho ha hecho un proceso diferente y creemos en eso entonces por eso confiar en equipos que tienen todos estos modelos de calidad muy bien implementados pues también nos da un valor agregado importante bueno y para concluir pues es muy importante que miren que cuando hablamos de seguridad del paciente cuando hablamos de gestión del riesgo cuando hablamos de todas esas cosas a veces nos quedamos en lo muy superficial y hay que ver un poco más allá de lo visible hay que ver todo lo que sucede hay que tomar acciones puntuales de los riesgos que son intangibles a veces que parecieran minucias pero que son importantes y entender que esto es una responsabilidad común que no es suficiente con tener un mejor equipo del mundo sino que tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el proceso la importancia que tiene la cadena del frío para todo lo que nosotros hacemos que es una responsabilidad común que no es a la que le toca el turno de la mañana o el turno de la tarde sino que todos somos todos somos parte de un mismo equipo y todos trabajamos por lo mismo que es ayudar en la transformación de la salud de una persona de una población y de la sociedad en general entonces esto del cuidado de la cadena de frío pues es exactamente igual es una responsabilidad compartida y debe ser un trabajo en equipo chicos eso era todo lo que yo tenía que contarles a ver si hay preguntas por aquí Adriánita ya tienes abierto tu micrófono sí sí hay un par de preguntas pero ya se han contestado en el chat entonces Mari pues agradecerte tu tiempo esta información tan valiosa definitivamente como tú lo dijiste en tus conclusiones hay unos riesgos invisibles que pues están muy ligados ¿no? al tema de la cadena de frío y a veces y esto es algo que nosotros siempre conversamos cuando vamos a visitar hospitales en laboratorio banco de sangre es que como en la casa tenemos un refri entonces pensamos que eso funciona muy parecido ¿cierto? pero es que en la casa si se daña un tomate y yo lo parto yo me puedo dar cuenta a través de mis órganos de los sentidos que eso ya no está apto para el consumo pero ¿cómo hago yo para saber que un reactivo perdió la cadena de frío y ya no me va a dar los resultados adecuados ¿no? o que yo espero y pues eso también va de la mano con el tema de la seguridad del paciente entonces por eso es tan importante que nosotros como trabajadores del área de la salud como compradores como usuarios tengamos esa conciencia de los criterios que se deben emplear a la hora de escoger un equipo de este tipo le invertimos muchísimo a todo lo que es analítico en el banco de sangre pues a todo el proceso también de selección de donantes y adquirimos tesoros ¿cierto? los reactivos es un tesoro las muestras son un tesoro las bolsas de sangre en el banco de sangre son un tesoro pero las almacenamos en cualquier equipo y es como que la refrigeración es la cenicienta de todas partes entonces yo sí quiero invitarlos a que seamos más conscientes de que la cadena de frío hace parte de todo el proceso de trabajo recibimos los reactivos refrigerados la mayoría de muestras también si vienen de otra parte refrigeradas luego almacenamos nuestros reactivos en esta cadena de frío fija cuando necesitamos hacer envíos otra vez usamos cajas y como lo decía Mari el tema del licoporo del poliestireno pues es un tema que esas cajas no son resistentes si se llega a caer una caja de unicel creo que le dicen en México también y tecnopor en otras partes eso se parte se rompe entonces realmente no custodia de manera adecuada esto tan valioso que estamos transportando allí aparte de hablar del costo de los reactivos cuántos millones almacenamos en un refrigerador millones de pesos millones de sí de pesos allí en un refrigerador que ha costado mil dólares y que no está diseñado además para conservar ese tipo de productos entonces realmente la invitación es a eso que seamos un poco más analíticos en el tema de cadena de frío y que estas herramientas como todo lo que nos ha explicado Mari hoy acá nos sirvan para poder nosotros ir adaptando este criterio y hacer una toma de decisiones mucho mejor entonces yo les agradezco muchísimo haberse conectado que estuvieran aquí casi la hora que teníamos planteada para el webinar esperamos pues sus comentarios que nos manden los nombres Adri que nos manden los nombres sí les vamos a mandar su certificado pero por favor Regi escríbenos en el chat el nombre yo puedo con su conexión mirar cuánto tiempo estuvieron conectados y verificar pero por si acaso alguno me se me va por favor escriban su nombre en el chat para confirmar perfecto claro que sí si lo escribieron mal en la inscripción después se nos puede ir el diploma con errores entonces mejor corrijan perdón si es que si no nos cerramos tranquila no el certificado de asistencia claro que sí muchísimas gracias a todos y bueno creo que ya no habían las preguntas se habían resuelto sus comentarios siempre bienvenidos y de nuevo muchas gracias y a ti Mari muchas gracias por tan buen webinar muchas gracias a ti por invitarme y a todos muchas gracias como siempre por conectarse por confiar y pronto van a recibir noticias de nuevas actividades así que les mando un beso Dios los bendiga gracias a la invitación a Medical System gracias a ti Mari un gusto que estén muy bien feliz tarde chao chao todos chau chau Gracias. 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 Gracias.